A ver si me traen ya al niño y me dan los Robux por tener un hijo que han prometido. Hola, aquí le traigo a su bebé que está bien sano. Vale, muy bien. ¿Me dais ya los Robux por tener un hijo? No, señora. Esos Robux se los darán cuando el bebé tenga un año. Tendré que aguantarlo un año. Ponlo en el carro que me voy. Todo listo, señora. Espero que usted y su bebé sean muy felices. Yo solo espero no hartarme antes de un año. Bueno, mocoso, está en tu habitación. Ahora duérmete y déjame tranquila. Por fin duermo en mi cama y no en ese asqueroso hospital. Deja de llorar ya, maldito niño. Tú te lo has buscado. No te aguanto más. Aquí puedes llorar todo lo que quieras que yo no te escucharé. Ya sabía yo que era un error tener a este niño. Qué día de trabajo tan duro por fin se terminó. ¿Qué es eso? Parece un bebé. ¡El sonido viene de por aquí! No me lo puedo creer. Es un bebé abandonado. Lo llevaré al hospital. Doctor, doctor. Necesito ayuda. ¿Qué te pasa? ¿En qué puedo ayudarte? Me he encontrado a este bebé abandonado en el parque. ¿Abandonado? ¿Qué dices? A ver, déjamelo ver. Aquí tiene, doctor. Pero si yo sé quién es este bebé y sé quién es la madre. Voy a llamar a la policía. Necesito ayuda. Han abandonado a un bebé y sé quién es su madre. ¿Cómo sabe quién es la madre, doctor? Porque yo le entregué el bebé esta mañana y ya me dio mala espina. Hola. ¿Qué queréis? Quedas detenida con cárcel directa por abandonar a un bebé recién nacido y indefenso. ¿Cómo? ¿Habéis encontrado a mi bebé? Entraron unos ladrones a robar y se lo llevaron. Llevo horas buscándolo. ¿Qué piensa, doctor? Si va a la cárcel, el bebé lo tendremos que dar en adopción. Así que dice... ¿Está mintiendo? Deténgala. El bebé estará mejor con cualquier persona menos con ella. Le odio, doctor. Le odio. ¿Qué pensáis? ¿He tomado una buena decisión?